¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí en la cabecera municipal de San Pedro Mixtepec con el presidente Javier Cruz Jiménez. Ingeniero, un día histórico para el rama educativo en San Pedro Mixtepec. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a los seguidores de tu página. Pues estamos aquí muy contentos, muy satisfechos porque estamos haciendo entrega de inmobiliario a las escuelas de San Pedro Mixtepec. Fueron 14 escuelas beneficiadas con este programa y que consiste en apoyarlos con pizarrones, con mesas para maestros, sillas para maestros y sillas de paleta para los niños. Y nos da mucho gusto que hoy hayamos hecho este acto ya de entrega a las escuelas. Es un mobiliario que les va a servir de mucha utilidad y hemos concretado, lo más importante fue el haber concretado esta gestión ante Josifet. Y gracias también a la colaboración, el apoyo de amigos que tenemos en las diferentes instituciones a nivel del Estado y a nivel federal, quienes hemos contado con su respaldo para lograr estas importantes gestiones para nuestro municipio. Y hoy pues ya hemos cumplido con la entrega física, ya aquí se ven todavía todos los inmobiliarios que se van a mover a través de los vehículos a cada una de las escuelas. Vemos emocionados a los maestros y comités de padres de familia. Claro, claro. Yo tengo que dar a conocer a todos los que nos logran ver a través de las redes. Vamos a entregar 88 sillas apilables, vamos a entregar 88 mesas para maestros, vamos a entregar 176 pizarrones laminados, 2,511 sillas con paleta, que viene siendo una inversión de más allá de 6 millones, perdón, de 4 millones de pesos. Una gestión muy importante que se hace hoy para beneficio de las escuelas. 14 escuelas no pudimos lograr para todas porque es difícil, pero vamos a seguir haciendo gestiones para las escuelas que faltan a modo de que podamos lograr que todo lo que se refiere a mobiliario pues esté y se pueda garantizar para cada una de las escuelas. Muchas gracias ingeniero y felicidades y felicidades a todas las escuelas. Les mando un cordial saludo. Es un gobierno que sigue trabajando la función de un presidente municipal. Sabemos que una de sus funciones es gestionar y estamos haciendo esa función hoy en el tema de escuelas. Lo estamos haciendo en otros temas también a nivel de instituciones del gobierno del estado y instituciones también del gobierno federal, porque lo que queremos es que en San Pedro Mixtepe podamos lograr la transformación tan anhelada y que vamos a paso firme. Y como lo venimos diciendo, trabajando de la mano con todas las instituciones, con nuestras comunidades, colonias, agencias, rancherías, porque solamente así juntos lograremos la transformación de San Pedro Mixtepe. Gracias. Salud.